bienvenidos a un videíto más de viajando con gt cesar blogs hoy conoceremos la historia del municipio de san miguel dueñas zacatepeques esta actualización es al 30 de diciembre del 2020 el municipio de san miguel dueñas es uno de los lugares que a diferencia de otros sitios en guatemala se creó como un terreno colonial que brindó trabajo y alimento a los pueblos de zacatepeques durante la época colonial destacó como un centro de cultivo de maíz muy importante historia de san miguel dueñas un municipio san miguel dueñas fue creado durante la época colonial justo en el medio de la conquista se dice que don pedro de alvarado tomó una tierra para que las cementeras que hicieron los indígenas se convirtieran en esposas de los conquistadores de hecho se cree que parte del nombre dueñas provino de la acción de posesión es decir adueñarse tanto de las parcelas como de sus habitantes al mismo tiempo a las viudas cachiqueles también se les llamó dueña por otra fuente histórica determinó que el verdadero origen del municipio nació a partir del señor miguel dueñas español dueño de estas tierras cuando por fin llegó el momento de asentarse el campo se llenó de nuevos cultivos creando otras fuentes de trabajo así el 11 de octubre de 1825 san miguel dueñas se reconoció como municipio del departamento de zacatepeque zacatepeque en aquel año se promulgó la constitución política del estado de guatemala la cual dividió el territorio en 11 distritos descripción del municipio de san miguel dueñas extensión límites territoriales colinda al norte con san antonio aguascalientes parramos y san andrés itzapa limita al sur con alotenango al oeste con acatenango y san andrés itzapa división de la zona el municipio está conformado por un solo pueblo que está dividido en cuatro caseríos el pueblo se marca a partir de cuatro zonas y una aldea el rosario además está rodeado de ocho fincas y una hacienda la atracción más importante es la presencia del volcán acatenango que además está rodeado del cerro el tigre en sus alrededores corren tres ríos el río guacalate es el principal y dos riachuelos altitud mil cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados sobre el nivel del mar su población según la proyección poblacional de sega plan hasta el dos mil nueve se registra un total de diez mil setecientos nueve habitantes se distribuye en un cuarenta y nueve por ciento hombres y un cincuenta y un por ciento mujeres el sitio es considerado urbano ya que ocho mil ochocientas veintiocho corresponden al área rural mientras mil ochocientas ochenta al área urbana a partir de los censos se estableció que un ochenta de la población es ladina y que el veinte por ciento restante es indígena acachiquel y gran parte de los pobladores se sitúan en la cabecera municipal su clima por lo regular se considera un espacio de temperaturas cálidas y templadas pero durante el invierno suele verse afectado por los torrentes de viento que corren el volcán de acatenango lugares turísticos volcán acatenango cerro el tigre y río guacalate su economía la producción básica está compuesta por la agricultura con cultivos de maíz frijol café papa y caña de azúcar además se concentra en la creación de productos artesanales como el jabón la cerámica los muebles de madera y los petates de tul fiestas importantes el 29 de septiembre se celebra la fiesta patronal en honor al arcángel san miguel una celebración donde predomina el baile fonclórico y para finalizar esta pequeña reseña o historia de este municipio un dato muy curioso originalmente el municipio se llamó mil pas dueñas pero dicen que su nombre cambió al momento de registrarse el 11 de octubre de 1825 esto es lo que hoy podemos compartir con cada uno de ustedes seguidores de este su canal de viajando con gt cesar blogs esperamos que le haya gustado y que pueda dejar un buen comentario un buen like y que pueda compartir nuestro contenido es así como el día de hoy nos venimos a visitar san miguel dueñas y de esta manera pues hemos dado a conocerles a cada uno de ustedes saludos a todos gracias por seguirnos dejar un buen comentario un buen like y compartir nuestros videos espero que le haya gustado este videito que el día de hoy les presentamos acá en viajando con gt cesar blogs hoy 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 nos venimos a san miguel dueñas así de que saluditos a todos ustedes gracias por seguirnos acá en este su canal será hasta la próxima no 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 no